No somos un grupo todavía, pero hemos demostrado lo que estamos acá, ¿no? Hemos sacado adelante el equipo y nada, nos queda seguir adelante, entre nada, para el otro encuentro que nos queda en Sandia, ¿no? Efectivamente, hay muchos jugadores jóvenes en este equipo de Diálogos Rojos, al margen también, que son de la región, ¿no? ¿Qué opinión al respecto? Así es, son muy buenos jóvenes, no buenos chicos de la zona que le están dando la oportunidad, que están demostrando, ¿no? Han demostrado hoy día y, bueno, son, como te digo, son buenos jóvenes, ¿no? Y ahora, prepararse para el siguiente compromiso. Así es, así, prepararse para otro domingo, para el domingo. Gracias. Ok. Gracias.